Pues gente, el nuevo fusil de asalto de la temporada 2 de Warzone 2, la ISO Hemlock, va muy pero que muy bien y realmente se siente meta Está muy fuerte y recomiendo que subáis el arma y la probéis porque os va a encantar Mata muy rápido y además es súper fácil de controlar y es perfecta para Sheikah Island como acabáis de ver Así que os dejo por aquí la mejor clase y los ajustes que ya la tengo subida al máximo nivel Y también os dejo una partidaza de más de 20 kills jugando con ella Así que nada gente, os dejo con la partidita, espero que os guste y... Let's go Full Spanish tío lo que hay aquí tío Me he instalado Me he quedado sin bala Mucho bueno ¿Por qué hay gente tan separada tío? Yo estoy flancando un poco Yo estoy flancando un enemigo Qué buenas perras tú ¿En serio bro? Pero... A ver si no me quedo bullado otra vez ¿Pero qué haces? ¿Me he escuchado o no? Yo estoy en silencio, no sé si yo estoy en silencio Ahí están silenciados ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que no? ¿Qué pasa si no? ¿Qué pasa si no hay gente que traba a la... ¿Por qué alguien con control? Ahí hay un fusión de asalto ¿Todo? 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 ¿Para? Nooo, hay tres aquí conmigo, tipo completo ahí 3-2, Carlos ¿Qué pasa el gordo? 4 es mi marca, en verdad No tengo balas ¿Estás muto o qué? 8 balas... 6... Hay una pelea de gente que entra No he tumbado 2 tumbados ¡Puta madre! Tienen como 500.000 aquí ¡No, no, no, no! ¡Está bueno! ¡Muertos, muertos, muertos! ¡Nuevo UAV hostil en la zona! ¡Oh my god! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Puta adelante! ¡Puta, puta, puta! ¡Puta! Pero se viene chupando el gajo y todo, eh Le da igual O sea, si salgo Escobro, escobro, escobro Sí Esa, es esa Esa es que tengo más cara Tenemos más gente o no por aquí No le cae un alentón No le cae un alentón No Escasete de bala Está, ahí es un contenedor Qué fucking locura, tío Si lo que tengo es una escopeta Él acaba de caer y A esta le cumple aquí cosa a la verga A la verga, güey Tú eres una bestia Voy a estar a pillar mi caja Están ganando un chipote, tú Un chipote de los buenos, eh Arriba, están aquí Yo tengo guiem de popó Yo tengo chapas Yo tampoco Uf, que tengo un poco de chapa Es que aquí está muy cara, además Vamos, esperamos Toma, tiró dos, tiró Pero bueno, antes de ir a bloque ahí Thank you Uh, me mira ¿A dónde va el alquilado ese? Esa es un loco Se formó Nooo, hay uno más Uno más Quiero ser uno más Lo ha matado o no? Sí, sí, lo ha matado, lo ha matado Eh, me voy a revivir Sí, ya va, va, va Bueno, 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 bueno Relax Relax, man Nos campeaban por la montaña, eh, creo Oye, ¿no cogen munición a esto? Otra madre, co Puto juego Vamos a la tienda, vamos a la tienda Sí, gracias a la tienda, eh Pues está hasta abajo esa, ¿no? ¿Quiere la otra o qué? Buah, la de gente que calle, eh Es nada, loco ¿Qué cosa están en web aquí, o qué? Las placas, las balas Su puta madre Estoy llegando malo a mí Estoy jugando un jefe ¿He cegao a otro? Es el tal de la fiesta ¿He cegao? Vale No lo he encontrado, eh, señor Sí, yo creo que sí Hay para comprar un UAV también, ¿eh, gente? Pidate un UAV Ahí, ahí Ya mira la tienda, si no tengo placa, ¿eh? Madre mía, vaya fucking caos Ah, shit Ah, el chapas, ¿eh? Y yo me compro otra Yo me compro otra de chapas Yo voy para atrás, ¿eh? A cerrar un poco, ¿eh? Mucha gente Un UAV, ¿tú? Todo por culo, el monstruo no lo quiero Me mataron a la gente, él en la zona Me instalaron Me muerto aquí abajo Aquí hay blindaje Aquí hay blindaje Aquí hay unas cuantas ventas atrás, ¿eh, qué? Objetivo mal buscado ha matido Verga, rica Verga, ¿eh? Está reventado, el indígena, ¿eh? Son dos aquí, la rata Lo mata, lo mata, que te ha matado, a ti lo ha matado Thank you No puedo subir, ¿tú? Verdadero, psicópatas, ¿eh? ¿Me mata? Sí, Dios, en el muñeco mío, ¿eh? Mortero Ay, puta madre ¿Qué cojones? ¿Le trae eso? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos me ha sacado? ¿Qué queréis hacer? Eh... Ah, no, y sigue cayendo Hay que pillar aquí, ¿o qué? Andela Yo... ¿Qué trago a falta a estos, eh? ¿Hay guauves? No hay guauves, tío Yo pillo, pillo yo Cajas de suministros reabastecidas Eh... Yo iría... Uff... Hay que ir para zona, hay que ir para zona, ¿eh? Hay que ir para zona, tú Estoy aquí bien Tengo aquí al lado Dos rato, otro rato Otro rato, otro rato, ¿eh? ¿Han reunido debajo de nosotros? ¿Vamos aquí al lado, creo? ¿Encima de nosotros salgo uno? ¿Encima, eh? Sí, me vienen por aquí Me vienen por aquí Vale, hay que jugar con esto, ¿eh, Wynn? No, 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 no No, 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 no. Están dando rea aquí atrás No, de arriba No, de arriba Voy contigo Voy derecha, 20 derecha Muinito derecha Me lastimaron Muerto, 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 muerto Me tiran, tío Estoy full derecha, yo, tú Aaaaaaaah, tío, heo, a 26 ecos Qué parres atrás Ah, pero es que están en túneles Ah, estaban en túneles Está en túnel, túnel. Tienes una ahí arriba, en la esquina de esa. Y me deja una vida el puto Drone Bomba, tío. Si puede llegar. Tío, dos putos Drone Bombas me he comido ya, tío. A la izquierda. Confiamos en Carlos. ¿Tienes parres atrás, Carlos? ¿Y yo ahí? ¿No tengo? Sí, sí, sí. Sí llega. ¿Va a revivir? ¿Llega? No, 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 se cerró, se cerró, tío, se cerró. ¿Cómo se va? Se hacía de ran, tío. Se hacía de ran. N, 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 N. Tienes que ver, sigo. GG, gente, GG. GG.